Qué gusto saludarles para este tema un experto, el abogado Roque Germen es el representante legal de las familias que se pretende serán desalojadas en el sector de las crucitas del Picacho. Abogado, un gusto saludarle. Hablemos de leyes. Existe un título de propiedad, un nombramiento de dominio pleno a favor de las personas en independencia por cada uno, pero existe una persona que reclama las tierras. ¿De qué forma se prueba la legalidad a sus defendidos a través de la documentación que tienen en sus manos? Sí, se presentaron documentos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, donde hay una expropiación y que posteriormente se autoriza para que se le vendan a estas personas que tienen más de 40 años de vivir en el lugar. El IPE cometió un error que aquí aparece y aquí lo corrigieron el día de ayer, donde están confundidos con las propiedades. Hablan de un trasplante, un error en el mapa. Pero el juzgado de los criminales en aquella época, 2004, perfectamente hubieran buscado un perito del IPE, hubieran librado comunicación al IPE para que aclarara la situación. Sin embargo, no quisieron hacerlo. Por algo no quisieron hacerlo. Luego vino esto avanzando con el tiempo y ahora el desalojo, que es una actividad de la juez de ejecución, porque es un requisito, una acusación, en la cual ellos se conmutaron y algunos estuvieron presos. ¿Qué tipo de documentación corrige ayer el IPE? Esta documentación, ellos hablan de, dicen, la adicción general de Catastro Nacional, verificando el expediente de 338.018, se encuentra que la unidad técnica legal de esta adicción, en virtud de fecha 12 de diciembre de 2022, ingresa una manifestación de solicitud de corrección. Entonces, ahí es donde ellos corrigen el error cometido en este lugar, donde dicen ellos no se encuentra en zona expropiada por el Estado de Honduras a través del Instituto. Entonces, ¿no procedería un desalojo? No procede, definitivamente. Sería un abuso a autoridad y eso no puede ser y no se va a permitir. Gracias, abogado Roque. Representante legal, ya hemos escuchado antes la posición también de la Policía Nacional y de los habitantes que serían 15 familias que deberían de desalojarse, según ordenó una jueza ejecutora, porque hay una persona que reclama en pertenencia las tierras que ellos han utilizado y donde han construido sus viviendas. Los habitantes dicen que llevan más de 40 años aquí viviendo, por ende les pertenece la tierra y han mostrado títulos de adquisición. Buen día.